Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva entrevista en Valor Futuro Televisión. Hoy nos encontramos con Guillermo Tagle, el exdirector ejecutivo de IMM Trust Credit Corp Capital para poder analizar en qué pie se encuentra la fusión que realizó IMM Trust hace algún tiempo y también saber cómo se encuentra el funcionamiento del Mila, que es esta plataforma sobre la cual ellos están también incursionando en otros mercados. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Igualmente. Guillermo, gracias por estar con nosotros y por contarnos también en qué pie se encuentra justamente esta operación que ustedes realizaron con Credit Corp y también con Correval. Credit Corp en Perú y Correval en Colombia. ¿En qué pie se encuentra esta operación, ya que nosotros asistimos hace un tiempo al anuncio que ustedes realizaron? Efectivamente. La verdad es que el propósito de lo que estamos haciendo es crear una compañía nueva. Por eso hace pocas semanas atrás se lanzó la marca de esta nueva compañía que es Credit Corp Capital, Paragua, para las tres compañías que hoy día formamos parte de este proyecto y es un proyecto de crear un banco de inversión que tenga una posición líder y dominante en los tres mercados donde hoy día estamos, que es Perú, Colombia y Chile. ¿Ya? A través de los equipos de estas tres compañías creemos que tenemos el mejor acceso tanto al mundo de inversionistas como corporativo en los tres países. Esta es una empresa que hoy día tiene mil personas más o menos, dedicadas exclusivamente al negocio de banca de inversión. Son 600 en Colombia, 200 en Chile, 200 en Perú. Un acceso al mundo corporativo que la verdad es que probablemente ninguna otra compañía extranjera no puede tener en cada uno de estos mercados. Y por lo tanto somos como la institución más local integrada en esta región que hoy día está tratando frente al mundo financiero global de posicionarse como una sola. Guillermo, ¿cuáles son las ventajas que proporciona en el fondo de posicionarse en mercados como el Perú y el colombiano hoy? Hay gente que ha denominado, y este apodo creo que viene, no sé si de algún medio de prensa americano o de algún analista que ha denominado que esta zona es el Golden West Coast de América Latina. Porque en el fondo la dinámica de crecimiento económico que se está produciendo simultáneamente en estos tres países, y podríamos a lo mejor también ahora agregar México, está viviendo una etapa en su historia que no se había dado antes, entrar en un círculo virtuoso en el cual probablemente Chile es el que va a la delantera, el que partió antes, pero que Perú y Colombia están avanzando para llegar a una situación donde lo que tú logras es que la población asuma el compromiso del desarrollo y del crecimiento. Y por lo tanto el sitio natural de expansión para las empresas y los inversionistas de cada uno de estos mercados son los otros de la misma región. El mundo corporativo hace mucho tiempo que ya está en ese proceso de crecimiento, las empresas chilenas están yendo a Perú y a Colombia, hay empresas peruanas que están viniendo a Chile, empresas colombianas que están viniendo a Chile y a Perú, y también empezando a ir a Colombia. Y la verdad es que si tú miras esta región y la proyectas hacia adelante, y uno asume que en Perú y en Colombia ocurran cosas parecidas a lo que ocurrió en el mercado de capitales chileno en los pasados 15 años, la verdad es que la multiplicación de riqueza que debiera haber es realmente muy fuerte. ¿Hay algunas normativas o quizás algunas regulaciones que aún puedan entrampar alguna acción que quiera llevar a cabo un inversionista o una empresa de igual manera con respecto al ingreso a estos mercados? La plataforma Mila fue creada como una iniciativa conjunta de las bolsas con los depósitos de valores de los tres países y también con apoyo del regulador y están orientadas a que ojalá la combinación de estos tres mercados pueda operar frente al mundo como uno solo. Uno ve que hoy día cualquier analista o inversionista del mundo que mira América Latina ve Brasil como un gran mercado, que es autocontenido, digamos, y tiene un tamaño para ser analizado en sí mismo. Después México, con una dinámica que ha estado un poco en observación por las dificultades políticas que ha tenido, pero podría a lo mejor también integrarse como un segundo bloque. Y después quedábamos puros países pequeños, Chile, Perú, Colombia, cada uno por sí solo, sobre todo además teniendo la dificultad de que Argentina para efectos financieros hoy día está fuera del mercado. Entonces cada uno de estos países por sí solo no teníamos escala suficiente para poder plantarnos frente al mundo y ser atractivos. Se crea esta plataforma Mila, la plataforma ya está funcionando, hoy día un inversionista cualquiera de Chile puede ir y comprar acciones de los tres países y el mercado funciona, pero lo que nos falta es dar un paso más y es que la regulación sea homogénea en los tres países y que baste inscribirse o registrar un valor en un mercado para que califique como valor doméstico en los tres. Y eso produciría un cambio importante hacia adelante que podría realmente facilitar la interacción de inversionistas y emisores entre estos tres países. Bueno Guillermo, para finalizar nos gustaría saber ¿cómo están observando ustedes los mercados y también las distintas economías? ¿Dónde están ustedes viviendo mayores oportunidades? Desde el punto de vista corporativo, la verdad es que definitivamente el mercado está en esta región. Desde el punto de vista corporativo me refiero a empresas que quieran crecer y quieran expandir su frontera. Hoy día la sinergia que hay por similitudes de modelos de crecimiento, de regulaciones, entonces yo creo que va a seguir ocurriendo que las empresas chilenas van a seguir creciendo en Perú en Colombia, van a empezar a ir a México. La alianza del Pacífico que abre oportunidades también de negocio hacia Asia es muy potente y relevante. El mundo de las inversiones financieras, de comprar acciones, bonos, de distintas cosas, ahí ya el espectro es mucho más abierto porque un inversionista puede comprar en cualquier parte del mundo. Hoy día Estados Unidos está siendo quizás uno de los mejores mercados para invertir en este año y la bolsa así lo ha demostrado. Europa está todavía en mala situación, pero lo que uno tiene que recordar es que lo importante es invertir antes de que cambien los ciclos. Este año ha sido bueno la bolsa de Estados Unidos porque a lo largo de este año se empezaron a dar señales de que podría eventualmente empezar a superarse los rezagos de la crisis financiera que viene desde el año 2007 y eso le ha pegado un salto de, no sé yo, como 15% o un poco más del porciento de rentabilidad. En Europa en algún minuto se va a dar vuelta y va a empezar a crecer y cuando eso se produzca va a haber una apreciación de valor importante. Por el contrario América Latina este año ha estado bastante débil y ha estado débil en parte porque había crecido mucho en los otros años entonces de repente bajan las dudas si acaso va a poder seguir sosteniendo el nivel de crecimiento que tenía. Es un poco lo que le ha pasado a Brasil que después de haber brillado mucho como mercado para invertir en el mundo bursátil en los últimos dos años ha estado bastante más complicado. Perfecto Guillermo, muy interesante. Te damos las gracias por haber estado una vez más acompañándonos en Valor Futuro Televisión. Mucho gusto. Conversamos con Guillermo Tagle, director ejecutivo de IM Trust Credit Corp Capital para poder analizar esta fusión que ha llevado a cabo IM Trust tan interesante y también saber cómo está funcionando esta plataforma Mila y proyectar los mercados que se pueden ver más atractivos. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.